Gracias compañeros en estudios principales a esta hora ubicados en la plaza central de Don Alvarado de Comayagua y es que el gremio periodístico está haciendo un plantón a esta hora exigiendo la vacuna, al licenciado Héctor Sabillón, seguimos en esta lucha. Bueno, de hecho mientras no tengamos la vacuna, por lo menos la primera dosis en este mes de mayo, la lucha continúa en Comayagua, Lenino. Aquí nació esta lucha, se ha multiplicado en el país y vamos a lograr que todos los periodistas y colaboradores estemos inmunizados porque es un riesgo inminente. Muchos compañeros de nosotros que están graves, andan pidiendo hasta dinero para comprar medicamentos que son carisísimos, esto se puede evitar aplicando la vacuna. Ahora bien, es importante hacerle el llamado a quien corresponda, ya es hora que nos tomen en cuenta porque estamos en primera línea. Bueno, si nos dicen que somos importantes para ellos, para todo, para todo el proceso de comunicación de las instituciones, pues que nos demuestren que somos importantes aplicándonos la vacuna, que nos cuiden. De esta manera vamos a tener más libertad de ir a un hospital, de ir a un lugar para poder informarle a la población. Hemos estado pendientes de las noticias desde que comenzó el COVID, los huracanes y todo, y mire, hemos tenido muchos compañeros que se han infectado en Comayagua. De hecho, muchos compañeros han sobrellevado bien la enfermedad, gracias a Dios. Pero, gente garantiza que mañana pasado uno de nosotros se pueda complicar y ya pasado mañana no estemos. Por eso necesitamos la vacuna, necesitamos que se inmunice al gremio periodístico. Mire, esta es una prioridad, es una necesidad. Si bien es cierto que somos importantes para el país, nos dicen el cuarto poder, pero al final no hay que devuelta ese beneficio que nosotros hacemos a las instituciones. Aquí andamos entrevistando a Medio Mundo, aquí le subimos el perfil a Medio Mundo. Para eso sí somos importantes, para la cámara, para el micrófono, pero cuando es la parte humana no nos toman en cuenta. Bueno, gracias Héctor. Y voy a aprovechar este espacio, pues primeramente para solidarizarme con la familia de mi compañero David Matute. En este momento David Matute está con COVID-19. Su padre se encuentra hospitalizado en el Hospital Santa Teresa, Don Holbin. Y por eso es que ocupamos esto, mire. Por eso ocupamos nosotros para evitar estos problemas que se dan, infectar a nuestras familias. Y agradecerle también a esta enorme empresa, como es Hable, como habla, a Don Eduardo, a Luis, a toda su familia. Porque sé que ha estado muy pendiente de este caso, apoyando a mi compañero Matute, a su familia, a su padre. Y lo seguirán haciendo, sin decirle a nadie, porque sé el enorme corazón que tienen en la empresa que represento en este momento. Gracias compañeros. Esto es lo que les puedo informar desde la Plaza Central, León Alvarado. Retornamos con ustedes. Adelante. Gracias a nuestro compañero.